Son importantísimas, es verdad que luego en realidad son muy pocos los que van a votar. Yo creo que el abogado está acostumbrado a tener un colegio conservador que actúa poco por los intereses de los abogados, lo que es la práctica del día a día de un abogado. Estoy hablando del abogado medio, no estoy hablando de los super despachos, que parece que es que tenemos colegios de abogados que siempre han ido más a los intereses de esos grandes lobbies, los grandes apellidos, en fin, y el abogado de a pie, el abogado que pasea a los juzgados, el abogado que se pone esa toga desgastada. Como dicen ustedes, que está en sala todas las mañanas. Exactamente, o en declaraciones, que es por donde hay que medir, de verdad, el termómetro de la justicia es, igual que el termómetro de la calle es los taxistas, el termómetro de la justicia no está en las estadísticas, sino efectivamente en el día a día. A cualquier abogado, ya sea del turno de oficio, ya sea un abogado como yo, que trabajamos muchas horas, viajamos y estamos con muchos asuntos a la vez. Y yo creo que esa falta de motivación es por eso, porque ya estamos acostumbrados a que ya te da lo mismo uno que otro, porque todos tenemos la sensación de que vas a votar más o menos al mismo perro con distinto collar. Esto es cuando preguntas, o en distintos foros de abogados, oye, ¿qué tal si vamos a votar? Siempre te ponen, oye, pues es que hace ahí mal tiempo, dicen que va a llover. Bueno, parece, sí, porque si queréis luego, pues nos vamos a comer todos y por lo menos tenemos esto, ¿no?, de este incentivo. Pero de verdad que es penoso, es penoso. Afortunadamente, yo este año sí que he estado sorprendida por la candidatura de Miguel Durán. Esto sí que me ha provocado un sobresalto en el sentido positivo de decir, parece que hay algo diferente, hay alguien diferente. Y me ha interesado más. Fíjense, es una persona con la que yo siempre, de verdad, desde pequeña, he tenido una gran admiración desde que estuvo la 11 y, bueno, una carrera maravillosa, espectacular como la que ha tenido él. Y he viajado, lo que pasa que nunca he hablado con él en distintos aviones que he coincidido, pero siempre me ha llamado mucho la atención y esta vez sí que he querido meterme y saber qué iba a proponer, que me parece muy distinto a lo que proponen el resto de candidatos. Se sale de esa demagogia, de ese populismo barato o caro, porque es muy caro las campañas que han hecho los compañeros. Pero me ha interesado porque veo que detrás hay muchísimo trabajo y han ido de verdad a ver el problema con lupa, donde están los problemas de verdad.